Juan Pablo Freites, a quien le agradecemos el tiempo, la disposición para poder conversar y analizar lo que ha sido este partido con dos tiempos muy distintos, ¿no? ¿Qué pasó en ese camerino que luego salen al campo y no se puede jugar como se hizo en la primera mitad? No, no sé, yo creo que hicimos un gran primer tiempo. En el segundo tiempo a lo mejor nos confiamos un poco, pero yo creo que ellos se encuentran con un gol de contra, ¿viste? Fue todo medio raro, pero bueno, ¿viste? Nosotros tenemos que seguir mejorando, puliendo ahí detalles, porque los detalles a nosotros nos cuestan muy caros. Así que bueno, vamos a seguir puliendo defensivamente, que es por ahí donde estamos errando un poco en los detalles, porque son detalles los que estamos errando. Básicamente se nos acaba un partido que en el primer tiempo parecía que le íbamos a meter dos o tres, pero bueno. Yo creo que ahora hay que hacer autocrítica, estar tranquilo, ni el partido pasado éramos los peores, ni hoy somos los peores. Yo creo que tenemos que seguir mejorando, creciendo de la mano y bueno, seguir preparándonos para todo lo que viene. Ahora, estos detalles justamente han pasado ante Sporting Cristal, también pasó ante Universitario, ¿no? Que son dos equipos rivales y dos clásicos también. ¿Qué decir de eso? Sí, como vos dijiste, yo creo que hay que seguir mejorando, trabajando durante la semana. Esto se sacan los entrenamientos, seguir puliendo detalles, ver dónde nos equivocamos, seguir intentando crecer todo de la mano, porque no son errores individuales, sino errores de todo el grupo. Así que seguir creciendo de la mano, nosotros los defensores, con los mediocampistas, los delanteros, seguir creciendo todos juntos. ¿Sientes que el cambio de línea de tres a línea de cuatro termina desordenando un poco? No, 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 porque Ale tiene una idea clara, que es cuando tenemos línea de tres, intentar jugar, y cuando tenemos línea de cuatro, sumar un poquito más de gente adelante. Yo creo que está todo más que claro, solamente que por ahí, bueno, por ahí funciona, por ahí no funciona.